Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que denatan mi pobreza de hoy, y en estos trapos le da gente cuánto vago y quién soy. Pero no importa para mí que no he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Sí, muy gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. Y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Si blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado. Si fui rico, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna, a nadie importa quién soy yo, de dónde vengo. Y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que denatan mi pobreza de hoy, y en estos trapos le da gente cuánto vago y quién soy. Pero no importa para mí que no he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.